Se preguntarán ¿Qué es esto? Bueno, esto es un solo de los Beatles, es el solo de Amorly Sleeping, es una de las guitarras, tiene dos guitarras que están grabadas así al derecho en Mi, en tonalidad de Mi, y después han sido bajadas medio tono y fueron dadas vueltas. Ahora vamos a explicar cómo es el otro solo y también cómo hicimos el proceso de dar las vueltas y que suenen igual a como suenan en revólver. Solo número 2 Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar lo que grabamos recién pero los dos solos juntos, sonando al mismo tiempo, al derecho, lo mismo que escucharon recién. Vamos a rebobinarla. Y ahora lo que hicimos fue dar vuelta a los carretes para poder reproducirla al revés y luego acoplarla a la canción. Vamos a escucharla. Bueno, ahí se genera el mismo efecto que se escucha en el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!